Un poco de calor de nuevo. ¡Venga a los pocos que estamos aquí! ¡Vendo un poco arriba! ¡Eh! 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 ¡Ven! ¡Eh! ¡Eh! En el 2H y hasta aquí nos esperaban cuando la noche aparece se oye nuestro canto desde las montañas y a ver al ya no aguantas y mirar masacres porque ya temblaste ¡Es el de la 2H! ¡Eh! ¡Eh! En el 2H es la esencia tu grupo es falso como gas e independencia soy justificador, castigo por inercia nos suben hacia el techo sin pedir capullo ¡Felix táp! ¡No somos crema, es cupo frema! impones lo que puse diciendo si buscas problemas tú hablas de drogas, yo toco temas debo ser arquitecto porque parto tus esquemas salen de cremas, de veras, veras que con verano es lo que laves de que rapeo el sangre Si con sube de parque ya se quedan autos pa' atrás Yo ya paso de viseras, mis cascos y en la mezclar Y volar, prego el odio del desahuciao Escribo en lo empanado del vidrio, suelo y cao Tirantes de cao en ex, mis libretas son mis books Como scoops de la ser web Mi flow es una netherman y un postman vía acústica Mi cruz de 10 es la rúbrica, tus pistas presby acucia Soy agudo y grave, soy el club y las raves Soy la calle, la casa, las noches largas en el par Tienes de los cuatro comerciales que Mombebe y dices ¿Por qué? Estoy temblando con un micrófono en dos supas un pez Y cortando cada muestra con el canto del papel Cabalgando las palabras ya es mi navidad, joder Tenemos frases Desde el camino se esperaban cuando la noche apareces Yo te muestro canto desde las montañas Mira, vea, ya no aguanto así, mira el masacre es porque ya tembraste Ya es el día de las dos haces Cuento de mi voz, de palabras, voy sin aire Fue el tiempo perfecto donde encajar mi desastre Desmadre de versos que no pudieron salir Esplica vez a la locura que no me ha dejado Por siempre siente la tentación de gritarle al vacío cuando sientas mi pasión Revolución, el pueblo clama su venganza Guillotina lo de arriba y lo de abajo se levanta Lucharás por un mundo aunque le das igual Por un pueblo que te mira y te mira mal Responderás a la provocación Un espejo que te grita diciendo que te levantes Hablas de respeto y no tienes a respetar La esencia, las dos haces vinieron a machacar Terremoto sobre un ritmo, masacre o escapismo Contra metano y la total, luchamos por un silo Poetas de libertas, insidio para sus ruidos Buscando en un escenario, busca virtud y su delirio El camino hacia el infierno, locados por lo delito Fuego izquierdo en la batalla, fin de quien tiene afrescrito Yeah, 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 yeah ¡Qué pasa el infierno, vamos al Estado!